¿Sabe cómo lo dicen a las muchachas también? Si verdaderamente tú me amas... ¿Qué están las señoritas de la casa? Levanten las manos arriba. Señoras y señoritas, levanten las manos arriba. No les voy a decir nada. Y ya está. Si verdaderamente tú me amas... ¿Sabe qué me parece el día que me recuerda cuando nuestro señor fue intentado por Satanás cuando exactamente le dijo las mismas palabras? Si verdaderamente tú eres hijo de Dios. Todo el mundo diga conmigo, oh, oh. Él le dice, haz que estas piedras se conviertan en qué. La pregunta que le hago, y sean honestos conmigo, ¿tenía el poder o no para convertir eso en pan? En pan, mamá. Los que son de altura, ¿dónde están acá? Levantenme las manos otra vez. ¿Cómo es que se llama el plato típico? Baleada. Pero le decimos, ¿dónde está? ¿Con qué más corre la vida? ¿Con qué más corre la vida niña? Las pulsas son de Salvador. Y desde el país, lo que sea, le hacía un clase. Los que son de Puerto Rico, le prepararon un clase, se le echaron un pastel, le echaron un pastel, le echaron un pastel, le echaron un pastel, le echaron un pastel. Le hacía un clase banquete, pero si lo hubiese hecho, entonces era inseguridad acerca de quién era. Por eso yo siempre le digo a la gente, si usted está claro en lo que Dios ha dicho a través de su palabra, en lo que usted, usted no tiene que estar demostrando el nada a nadie, haciendo algo, porque está consciente que ha dicho la palabra, que es un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y punto. Pero busco a la señorita, a la señorita, cuando le digan nuevamente, si verdaderamente tú me amas, porque esa es la clásica, esa es la clásica. Y cambia de labia ya, brother, cambia de labia ya, deja de estar haciendo la misma cosa, eres totalmente predecible, la desesperación te sale hasta por los poros, escuche bien. Entonces vienen y te dicen, si verdaderamente tú me amas, porque llevamos, dicen, tres días, pero para eso son cuatro meses, llevamos tres días. Y la cosa es que estoy cansado de eso y quiero seguir el siguiente paso. Miren, señorita, aprendase de esto, y nos dicen que fue de parte mía, no me importa, ni qué sé lo que, pero aprendí en el concierto cuando vino el exudio. Usted le va a decir lo siguiente, en buen dominicano, mira a buen fresco. Número dos, yo no te tengo que demostrar nada a ti, porque ya hubo un hombre que demostró la mejor prueba de amor por mí, como bien no va a ser más, de por mil años, de Puma Cruz, y él se me ama incondicionalmente. Y número tres, todas las señoras, señorita, de marzo, de semana, arriba, conmigo, no va a hablar de nadie. Y digan fuertemente conmigo, si me quiere, si me quiere, grítale fuerte, porque si tiene alguien con la lucha de los ojos, si me quiere, si me quiere, si me quiere, si me quiere, que es PEN. Y le hacen aplausos a los caminos. Hagan la diferencia. PEN, quiero caminar, estamos listos acá, quiero contar esta canción. En el año 2009 tuve la oportunidad de estar en la calle y de una manera resumida, una persona vino y me contó lo que aconteció en su vida. Quiero que prestes atención a este video, la canción se llama El Semáforo, dice así. ¡Sináforo! 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 Todo el mundo me tiene bien. ¡Ana no sé si me escuchas perfecto! ¡Ana de arriba me escuchas bien! ¡Ana de abajo también! Si señor, dos mil nueve, y dice No se pasaba por la tarde y la mañana Uno cooperaba a tiempo de hacer rapa la verdad Y si aunque le hablaba en forma de servicio No le daban paso a su hombre pensaba que era pernicio Yo le había votado, no podía más Sentaba en estado, no ha surgido Y al momento de dignidad se me iba a buscar Porque me decía, hace tiempo que no sé Por favor, no soy malo, no soy malo Yo soy malo Además de unas monedas Bastando unas cadenas Toda una moneda Y el consuelo por sus venas Pasión que no llena La puta de reembedenar Nunca el juego del pasado La esperanza Cuando le brindé la ayuda Para saciar su barriga Con los ojos muy albados Dijo, que Dios te bendiga Da la vuelta con su cara triste Me dio pregonzado Yo sentía que quería hablar Y me había terminado Cuando llegué a la espalda Dije, también se me dijo Pero si hago una pregunta Dime, ¿qué pasó contigo? Respiró profundo y regresó Para entonces soltarme Y me dice, por favor Ahora no vayas a buscarme Porque ya son muchos Los que me han pedido con sermones Como tú, yo soy un manito Me dan decisiones Yo también tenía familia Yo también tenía un hogar De tus hijos que a la cara No me quieren ni mirar Y a su madre en ese entonces Con la supe, bueno, nada Hice algo incorrecto Y no me quieren perdonar Pero lo más que me duele Y recuerdo aquel día 12 Cuando decidí alejarme Completamente de Dios Y no me han pedido con sermones 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 Me confiesa porque sorprendidamente Me miraba Y es que al ver en el momento A subir con el de lo daba Me menciona que a pesar de todo Aún aderaba ¿Cuál vera será aquel hombre Que su familia cuidaba? ¿Cuál vera será aquel hombre Del que siempre confiaba? Pero que sentía temor De que ellos lo despreciaran Y le dije Ya no dudes No lo creas imposible Tú bien sabes Que para el que cree Todo es posible Que para su vida nuevamente Iba a salir una voz Que buscara a su familia En el nombre de Jesús Que le agradeciera Porque todavía estaba vivo Y terminó diciendo Gracias A los Jesús Hacen así unas comedas Para estrando unas cadenas Todo una condena Que consola por sus venas Vacío que no llena La puta la revenena Sobre todo el poder pasado La esperanza va sus venas La esperanza va sus venas Hay más y unas condenas La arrastran unas cadenas Todo una condena Que consola por sus venas Vacío que no llena El contrario va a vender Con el pueblo del pasado La esperanza va sus venas Hay más y unas condenas La arrastran unas cadenas Sin todo una condena que consuela por sus venas Pasión que no llena, apuntar o envenenar Un recuerdo del pasado, las penas van sus penas De más de unas monedas, arrastrando unas cadenas Sin todo una condena que consuela por sus venas Pasión que no llena, apuntar o envenenar Un recuerdo del pasado, las penas van sus penas